¡Nudge! Prepárense bailadores, se ha formado un vacilón, vayan, saquen sus paredes, a donde no llego Prepárense bailadores, se ha formado un vacilón, vayan, saquen sus paredes, a donde no llego Vamos sonando por el mundo, nuestro ritmo sin igual, tocando salsa y montuno, ritmo bueno para bailar No te vengas de sentado, no lo podrás evitar, si tu cuerpo pide salsa, salsa le vamos a dar Oye mi tumba monina, oye mi tumba monina, oye mi tumba monina, oye, no vengan los japoneses, los chinos en manita From Hungary, number 316, Edit Nudge This is our last juniors Is citate Oye mi tumba Oye mi tumba monina, el